Pensando vivo, pensando vivo, pensando en la vida La cosa que tú me hiciste, eso nunca se me olvida Pensando vivo, pensando vivo, pensando en la vida La cosa que tú me hiciste, eso nunca se me olvida Yo te entregaba mi amor, tan lindo, puro y sincero A cambio tú lo que dabas era decir no te quiero Cuando te quería querer, siempre me decías que no Ahora me pide que vuelvas y ya no puedo mi amor Porque pa' seguir amando y no ser correspondido Mejor es alzar el vuelo para buscar otro nido Te creías indispensable para gobernar mi vida Ya que no puedes tenerme regresas arrepentida Pensando vivo, pensando, pensando vivo en la vida Las cosas que tú me hiciste, eso nunca se me olvida Pensando vivo, pensando, pensando vivo en la vida Las cosas que tú me hiciste, eso nunca se me olvida Recuerda que yo te di lo más grande de mi vida A cambio tú lo que dabas siempre eran puras mentiras Un jardín pa' que florezca siempre se debe regar Un amor para que crezca se debe de cultivar Pensando vivo, pensando, pensando vivo en la vida Las cosas que tú me hiciste, eso nunca se me olvida Pensando vivo, pensando, pensando vivo en la vida Las cosas que tú me hiciste, eso nunca se me olvida Pensando vivo, pensando, pensando vivo en la vida Las cosas que tú me hiciste, eso nunca se me olvida Pensando vivo, pensando, pensando vivo en la vida Las cosas que tú me hiciste, eso nunca se me olvida Oye, Carmen Peñaranda, me tienes pensando ¡Apístenlo! ¡Apístenlo! Gracias por ver el video.